Al inicio de este espacio hablábamos sobre la desaparición de María Ángela, de 16 años en las inmediaciones del Metro Indios Verdes, con una situación además, por demás, extraña. Escucharon la narración. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué nos...? Bueno, uno, tomar en cuenta que ahí donde desapareció es la alcaldía, con mayor número de desapariciones en la Ciudad de México, de menores de edad. Vemos desde el año pasado, como padres y madres de familia, lo único que les queda cuando desaparece uno de sus hijos es cerrar las calles porque las autoridades no hacen absolutamente nada. ¿Qué nos queda? Le agradecemos muchísimo a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que nos acompaña. Juan Martín, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad. ¿Qué está pasando? Pues tenemos una crisis de desaparición de personas, particularmente adolescentes. Esto no es nuevo, llevamos ya 15 años con ello. En la Ciudad de México, lamentablemente, este incremento se ha dado a partir de 2018. Teníamos el 2018, al arranque, en la Ciudad de México, cerca de 200 casos de desaparición. Ahorita son 1,300. O sea, estamos hablando de cantidades enormes, particularmente durante el 2022 fue el mayor periodo donde se están dando desapariciones, fundamentalmente de mujeres adolescentes. La delegación Gustavo Amadero, Iztapalapa y Cuauhtémoc son las que ocupan los primeros sitios. Ahora, desafortunadamente, si nos vemos en esta espantosa situación, si desaparece nuestro hijo menor de edad, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera inmediata? Hemos estado invitando a las familias a que puedan trabajar o construir un protocolo de seguridad familiar y tendría que tener como principios elementales que es una medida de protección para todos los integrantes. Tristemente, hay que decirlo, quienes están más en riesgo son personas adolescentes, entre 15 y 17 años de edad. Y necesitamos conversar con nuestros hijos e hijas sobre este riesgo. Lo que acaba de suceder en Indios Verdes, lo que ese mismo día desaparecieron otras niñas más, de las cuales no fue el tema mediático. Necesitamos, y para esto implica, tener información actualizada, fotografías recientes. Recomendamos que se pueda tener aplicaciones familiares, los teléfonos, que permitan a todos los integrantes de la familia estar geolocalizados. Hay que salir de casa con un teléfono con batería. Y hay que crear previamente un directorio de personas a contactar. Y ahora el protocolo específico que recomendamos es que tiene que haber acuerdo de conocer todas y todas la ruta, es decir, a dónde voy, con quién. Y si en cierto tiempo, acordado, no se tiene conocimiento, no se responden las llamadas, se busca el segundo círculo de personas con las que posiblemente estarían. Y en este caso hay que reportarlo a las autoridades. Aquí hay un elemento central en cualquier tema de desaparición de niños y niñas, y es en la denuncia inmediata. Las tres primeras horas después de que no perdemos contacto con un niño o una niña son claves. Tenemos 96% de probabilidad si se actúa de forma inmediata. Y esto que la familia de este adolescente en Indios Verdes hizo y lo están haciendo en muchos lugares, de tomar las calles, de tener la cobertura, y agradezco mucho que ustedes también aquí en Grupo Imagen dieron bastante cobertura al caso, ayuda, que las redes sociales todas y todos ayudemos a ser virales, las fichas de búsqueda ayuda. Así es que hay que prepararse, literalmente, con quién podemos tomar la calle, a qué autoridad recurrimos. Hay ya números de emergencia, desde 911 hasta en Internet uno puede encontrar para el Sistema Nacional de Búsqueda, hacer el reporte, insistiendo que esto es inmediato. Hay que recordar, Pamela y Poncho, que la ley establece que la búsqueda es inmediata. No tiene que haber una carpeta de investigación, no hay que esperar 24, 72 horas, es inmediato, porque un niño o una niña que no está con su familia o con una autoridad está en riesgo. ¿Sospechamos, sabemos qué hay detrás de este momento en las desapariciones? Sí, claramente, en el caso específico de las personas adolescentes, el crimen organizado, o lo que llamamos redes de macrocriminalidad. ¿Trata a personas? Sí, con fines de explotación sexual, y esto hay que dejarlo claro, Pamela y Poncho, esto tiene implicación de autoridades. Esto no puede, tenemos en el país 18 mil niños y niñas, sobre todo personas adolescentes desaparecidas desde hace más de una década, y esto no sucede sin la participación de autoridades. Por supuesto, están los grupos criminales, y esto implica, y eso es otro elemento importante del caso de Indios Verdes, necesitamos presión para que las autoridades cumplan con su responsabilidad. Sí se puede, la encontraron, hay coordinación entre autoridades distintos, pero sobre todo, los presuntos criminales se sintieron presionados para devolver la comida. Necesitamos información para evitar especulaciones, y sobre todo, animaría también a todos y todas, ahora sí ya, borrar, por favor, el nombre de esta chica, borrar su ficha de búsqueda, y en adelante las menciones a ella tienen que ser protegiendo su identidad, como lo establece la ley. Muchas gracias por la vista. Gracias, Poncho. Gracias, Pamela. Gracias.